Por parte de él, Sergas no tuvimos una atención justa, no tuvo una rehabilitación, no tuvo nada y allí pues pudo empezar una rehabilitación, comenzar a hacer ejercicios, a volver, intentar a recuperar todo eso a saber lo que le pasaba también él y nosotros, porque no sabíamos ni lo que pasaba, ni cómo iba a ser, ni nada es que tuvieron que ayudar en todo